Concesionarios de transporte, dueños de taxis y rutas, así como choferes de este servicio público, dan a conocer la propuesta de implementación del sistema de transporte integrado, toda vez que ya se aprobó la ley de tránsito, y buscan unas modificaciones mínimas para beneficiar a las partes involucradas, como señaló Víctor Manuel Velázquez, presidente de la Asociación de Taxis en Guadalupe. Se hizo una entrega al señor gobernador, con atención al secretario general de gobierno, con atención al señor director de tránsito y a los señores diputados. Con el motivo de pedirle, nos dé la oportunidad de hacer unos ajustes antes de que sancione la ley, que son mínimos, porque ya revisando la ley, las peticiones que le hicimos, observaciones, sí se consideraron, donde se considera precisamente el resguardo del patrimonio del transportista. Y ya lo demás es algo mínimo, que principalmente por la razón es en cuestión de hacer algunos pequeños ajustes. Bueno, nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo precisamente es precisamente que nos permita solicitarle al señor gobernador que nos permita consolidar el proyecto, porque nosotros como transportistas estamos precisamente preparándonos para participar dentro de ese proyecto y más que nada prestar el servicio como concesionarios del transporte. Proponerle una propuesta, otra alternativa diferente, obviamente donde ellos contemplan en el proyecto que se les entregó, pues hablan de mil quinientos millones de pesos. Obviamente una alternativa donde venga mucho más económica, estamos hablando que a lo mejor menos de la mitad, con camiones ecológicos, incluso y sobre todo con el mismo, asegurarles a la ciudadanía que sea el mismo costo de lo que estamos ahorita actualmente trabajando. Y bueno, de hecho, se han estado capacitando los compañeros, obviamente estamos hablando de un universo aproximadamente de 800 choferes, que obviamente las capacitaciones, pues lleva tiempo, pero que sí estamos trabajando precisamente en eso, precisamente por la razón de que a mejorar el servicio en el transporte. La situación es que obviamente los choferes sabemos de todo, como en cualquier corporación o compañía, pero estamos seleccionando precisamente esos choferes. Y obviamente que son incluso donde tenemos que hacer en la alternativa que le queremos presentar al señor gobernador, efectivamente que vaya integral tomando en cuenta todas esas observaciones, que con gusto las atendemos. Y precisamente es por lo cual pedimos que continúen las mesas de trabajo, conjuntamente con la dirección del tránsito, precisamente para que tenga más, digamos, tenga más eco en los compañeros trabajadores del volante. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.